Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor, no verte es mejor. Fuiste la única persona con la que podía ser yo mismo, ahora ya acabó. Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito, justo a mí, junto a mí. Y al carajo todos esos besos que me regalaste porque ven la situación en la que dejaste a mí. Corazón por ti, ya acabó todo el sonido que te di. De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo, todo te dije, pero en fin. Recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías aún, ahora ya acabó. Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito, junto a mí, junto a mí. Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado, si de fotos me has, tienes tu teléfono llenado, en fin. Hoy ya soy feliz. Hoy ya acabó todo eso lindo que te di. Hoy ya acabó todo eso lindo que te di. Hoy ya acabó todo eso lindo que te di. Hoy ya acabó todo eso lindo que te di. Hoy ya acabó todo eso lindo que te di. Hoy ya acabó todo eso lindo que te di.